Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Platicaremos de la historia de la velocidad en la natación. Entrevistaremos a Patricia Castañeda, nadadora olímpica mexicana con muchos logros y récords personales y nos va a contar su historia. Vamos a regalar cortesías de adulto y de niños para hacer el triatlón Astrib de Valle de Bravo el 6 de abril. Les platicaremos de la Corporate Run, la emocionante carrera donde se participa en equipos representando a su empresa que va a ser el 11 de abril y es en la noche. Hablaremos con la corredora de ultradistancia, Nahil Hernández, quien completó en Estados Unidos tres carreras de montaña de más de 320 kilómetros en solo dos meses. Y para cerrar tenemos una plática con el triatleta Rodrigo González sobre sus planes para 2019. Vivo Deporte Muy buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre, acompañado de Sol Seagal, empezando un nuevo viernes. ¿Cómo anda Sol? Ay, muy emocionada porque ya me voy a nadar y eso me gusta. Oigan, ya saben que si tienen comentarios, sugerencias o dudas durante el programa pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Vivo Deporte 730. Y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que pueden escucharnos en su celular bajando la aplicación W Deportes, disponible para iOS y para Android. Escúchenos en Radio Tradicional por el 730 de AM aquí en la Ciudad de México, el 1010 AM en Guadalajara. Y recuerden que nuestra página web es vivodeporte.com.mx. Con muchas notas, audios de entrevistas, el podcast del último programa y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Goggles, trajes de baño y accesorios Espido. Tu mejor fit de natación. Presenta. Te interesa. Goggles, trajes de baño y accesorios Espido. En 1956 fue la primera vez que un australiano rompió el récord de los 100 metros libres. Fue John Hendricks, quien en los Juegos Olímpicos de Melbourne hizo 55.4 segundos. Y así fue evolucionando la velocidad, nadando y en 1972 el estadounidense Mark Spitz cronometró 51 segundos y 22 décimas en los Juegos Olímpicos de Munich, justo cuando empezaron a usarse gorras y goggles para competir, además de que se empezaron a medir los tiempos hasta centésimas y no solo en décimas de segundo. Increíble que hasta 1972 hayan usado goggles, no me entra esto en la cabeza, pero bueno, impresionante. Finalmente, el récord vigente de los 100 metros de natación estilo libre lo tiene el brasileño César Cielo, quien lo rompió en 2009 durante el Campeonato Mundial de Roma, Italia. Cronometró 46 segundos y 91 centésimas. En 104 años, el récord de los 100 metros libres de natación se mejoró en 19 segundos. Suena poco, pero en una prueba tan corta es mucho tiempo. La evolución de la natación se ha dado gracias al avance en entrenamientos, técnica, nutrición y capacidad de entrenadores, además de la tecnología. Los invitamos a que prueben los trajes de baño de competencia LaserRacer X de Speedo, aprobados por la FINA. Están hechos con tejido de secado rápido y con presión especial para evitar el movimiento muscular y dar libertad de movimiento. Además, tienen paneles estabilizadores que dan una mayor hidrodinámica y mejor posición en el agua durante la carrera. Vean los trajes de baño LaserRacer X en tiendas de deportes o en redes sociales. Busquen Speedo México. Con Speedo, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Speedo México. Promoción Esta es una promoción para triatletas. Hay tres cortesías de adultos y tres de trikits para hacer el triatlón Astri Valle de Bravo en el Estado de México. Es uno de los de más tradición del país con más de 30 años de historia. Va a ser el sábado 6 de abril y es una gran opción para pasar un buen fin de semana deportivo y disfrutando de este pueblo mágico. En el triatlón Astri Valle de Bravo podrán participar en categoría Junior, Sprint, Olímpico o Relevos. Además de que habrá modalidad solo novatas para las mujeres que empiezan en este deporte y trikits para niños de 6 a 13 años. Para ganar una de las tres cortesías de adulto y tres de trikits de Astri Valle, entren a vivodeporte.com.mx y ahí encuentran la mecánica. Vivo Deporte Recomienda Amigos, les recomendamos que visiten la sección de Sports Science Exchange del sitio web del Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte, el DSSI. Encontrarán artículos sobre investigaciones en nutrición deportiva, entrenamiento, rendimiento, salud y bienestar del atleta. En la publicación con el número 120 conocerán las técnicas de recuperación más comunes utilizadas por los deportistas, como la hidroterapia, la recuperación activa, los estiramientos, la ropa de compresión y los masajes. Será muy útil, chequen la nota en gssi.org.mx, sección Sports Science Exchange. Entrevista Está con nosotros Patricia Castañeda, una de las mejores nadadoras en México, con participación en Juegos Olímpicos, Centroamericanos y Panamericanos, con importantes logros, entre los que destaca el mejor tiempo mexicano en la prueba de 1500 metros. Patricia nos va a platicar cómo empezó la natación, sus principales logros, lo que implicó la preparación para llegar a Juegos Olímpicos y todo lo que el deporte le ha dejado como persona. ¿Cómo estás, Pati? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en el programa. Y también para nosotros un honor que una de las grandes nadadoras que ha dado México en la alberca esté aquí con nosotros en Vivo Deporte. Platícanos, Pati, ¿desde cuándo empezaste a nadar? ¿A qué edad? ¿Y por qué escogiste este deporte? Pues yo empecé a los cuatro años, Rodrigo, porque mis papás me metieron a clases de natación. Como todos los niños empezamos por supervivencia, para irnos de vacaciones a disfrutar de la playa. Pero me encantó este deporte y pues ya decidí quedarme en este, empecé a competir a eso de los seis años y me enamoré de las competencias. Desde chiquita. Ajá. Y así te seguiste años, ya no paraste nunca de hacer natación. Ya no paré nunca de hacer natación. ¿Y siempre en alberca? Siempre en alberca. Bueno, ya al final de mi trayectoria deportiva, ya en aguas abiertas, sí combiné un tiempo a las dos, pero siempre me gustó la natación. Ok, te volviste buenísima. ¿En qué pruebas participabas? ¿Cuál era tu especialidad? Cuando estábamos de juvenil, competí en 400, 800 libre. Ya para primera fuerza estuve también compitiendo en 1500 y también, como te digo, participé en aguas abiertas en 5 y 10 kilómetros. Ok. ¿Y qué tal eras en aguas abiertas, en esas distancias largas? Pues la verdad, me gustaba mucho competirlas, pero sí es un ambiente muy diferente lo que es aguas abiertas que alberca. Independientemente de la cantidad de distancias, por la estrategia, por el mar, por la corriente, por todo ese tema. Oye, ¿qué retos implica nadar estas pruebas de medio fondo como el 400 o ya de fondo como 800 y 1500, donde la combinación resistencia y velocidad es complicada, no? La verdad es que tienes que ser, es sobre todo la estrategia, porque tienes que conocerte muy bien a ti mismo para saber dónde puedes apretar, dónde puedes mantener el paso, cómo tienes que abrir, cómo tienes que mantener tus parciales. Incluso yo entrenaba hasta el conteo de brazadas, o sea, tenía que hacer 38 brazadas cada 50 y sabía que llevaba a una buena velocidad así. Entonces, es como todo eso. ¿Y en la competencia vas contando también brazadas o ya te olvidabas? Cuando ya compitas en alto, bueno, o sea, en un nivel muy alto, es muy difícil estar contando todo el tiempo tus brazadas, pero te lo pueden hacer tantas veces en el entrenamiento todo el tiempo que tú ya te acostumbras y ya sabes cuándo diste una de más, aunque no las cuentes, porque ya sabes que quedaste o más cerca o más lejos de la pared. Claro, lo vas midiendo. Es que lo es casi inautomático, ¿no? Como manejar o así, sí. Y es un esfuerzo duro, ¿no? El mantener esa combinación de velocidad y por tantos metros. Sí, la verdad es que sí, digo, por ejemplo, hay gente que me decía, ¿y qué sentías cuando nadabas? Y yo, por ejemplo, cuando nadaba a los 1500 metros libre y cuando yo rompí este récord que mencionaron de México, pues en los 600 metros a mí ya me ardía el estómago, o sea, me ardía el estómago del esfuerzo. Y todavía me faltaban 900 metros para terminar la prueba. La verdad es que fue el esfuerzo de estar manteniendo ese ritmo y también al final ya te duelen los brazos, las piernas, el estómago, todo, todo te duele. Yo creo que lo que te hacen a dar es más el orgullo y la mentalidad. Sí, claro. Oye, ¿y cuánto es tu récord de los 1500 metros libres? 16 minutos, 26 segundos. Wow. Y además, bueno, recordar a la gente que libres son scroll, ¿no? Ajá, scroll. O sea, tú puedes escoger en libre cualquier estilo, pero todo el mundo se va por crawl. Sí. Bueno, por ejemplo, un 200 libre, si lo manejas así, puedes competirlo de crawl o puede ser de dorso, de pecho, de mariposa o combinado. El que te funcione. Y además. Por ejemplo, el 400, el 800 y el 1500 siempre se nadan de crawl. Sí, porque es el más rápido. Oye, ¿y qué otros logros tuviste en tu carrera como nadadora? Pues tuve la oportunidad de participar en tres Juegos Centroamericanos, 2006, 2010 y 2014. Y fui medallista de oro en 2010 y 2006 y 2010. Medallista de plata en Juegos Panamericanos en el 2007, en el 800 y en el 800. ¿En qué ciudad fueron? En Rio de Janeiro. Ok. Esas medallas son históricas en la natación en México. ¿Por qué? Porque no se han ganado otras platas. O sea, nadie ha ganado en natación medalla de plata más que tú. Más que yo. Wow, qué orgullo. Y ahí las tienes bien guardadas. Sí, bien guardadas las tiene mi mamá ahí. Como un tesoro. ¿Y qué otros logros, experiencias? Este, bueno, participé en Juegos, en Campeonatos Mundiales en Roma y en Shanghái. Y este, y bueno, Juegos Olímpicos en el 2012 también. En Londres. En Londres. Vaya trayectoria. ¿A qué edad fuiste a los Juegos Olímpicos? A los 22. A los 22. ¿Qué tal la experiencia? La verdad es que es increíble. ¿Está lo máximo? Porque, bueno, ya contándoles un poquito de mi trayectoria como niña, pues a los 10 años yo tomé la decisión de enfocarme más fuerte en esta parte de la natación. Cambié de entrenador, me fui al Club Alemán de México a entrenar y vi las Olimpiadas de Sydney. Y me tocó ver a este Ian Thorpe compitiendo en ese entonces. Y, pues, era increíble porque verlo ganar en casa y en Sydney. Y los trajes que se utilizaban en ese momento y todo eso. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Y yo tenía 10 años y le decía a mi mamá, yo quiero irnos a Olimpiadas. Yo quiero irnos a Olimpiadas. Y él no sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Pero la verdad es que el sueño nació en mí y me emocionó muchísimo. Y, pues, fueron 12 años de trabajo hasta que llegué a cumplir mi sueño. Así que si alguien me pregunta qué sentí, pues la verdad es que son 12 años de mi vida que trabajé por ese momento. Tenías 22 años. 22. Y cuando ganaste las medallas de plata en Panamericanos, ¿qué edad tenías? 17. Wow. Haciendo historia a los 17 años. Oye, está buenísimo. Patricia Castañeda, vamos a ir a un corte comercial. Y ahorita vamos a regresar a seguir platicando contigo y tu vida en la natación. Estamos en Vivo Deporte. Regresamos. Vivo Deporte. Entrevista. Estamos platicando con Patricia Castañeda. Ella es nadadora olímpica mexicana que tiene el récord mexicano de los 1500 metros. Y nos está compartiendo su historia de vida en este deporte. Y como me conocen, yo ya la piel chinita y así. Cuéntame, ¿cómo te preparaste para lograr la calificación a Juegos Olímpicos de Londres en 2012? Pues la verdad es que yo me preparé desde cuatro años antes, lo que es un ciclo olímpico, porque después de las medallas de río que les comenté hace rato, yo tenía la marca B para ir a Beijing. Y estaba así de ir, entonces yo a los 18 años yo dije, voy a cumplir mi sueño, voy a ir a Beijing. Y una compañera de selección, Susana Escobar, mejoró mi marca del 800 en ese entonces por 19 centésimas. Así que por 19 centésimas me quedé fuera de Juegos Olímpicos a los 18 años. Y pues obviamente me dolió muchísimo, fue todo el orgullo y toda la frustración que puede sentir un atleta. Y desde ahí hasta el 2012 fue una preparación pues muy diferente después de que me pasó la depresión y lo que puede pasarle a un atleta. Mi entrenador me dijo, pues hay que seguir trabajando, hay que mejorar todo lo que nos falló en este momento. Y pues fueron entrenamientos de lunes a viernes de las cuatro y media de la mañana a seis, seis y cuarto. Me iba a la escuela y luego otra vez en la tarde entrenaba de tres de la tarde a siete de la noche. Así todos los días. Los sábados también dobles sesiones. Llegué a nadar cargas de 20 kilómetros por día. O sea, eran semanas de 120 kilómetros a la semana. Híjole, qué ganas de trabajar por un logro, por un objetivo, por un sueño. Sí, y bueno, aparte de eso, bueno, hay que sumarle todo lo que tienes que llevar de alimentación, psicólogo y la parte de preparación física también, ¿no? Como el pilates, yoga. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué haces trabajo en agua donde nadabas 120 kilómetros a la semana y estas cantidades que no puedo ni pensar? Pero tienes trabajo en seco, en tierra, con gravedad. Sí, también. ¿Ahí qué haces o qué hacías? Hacíamos gimnasio, obviamente no como un velocista, que es como un poco más de carga muscular, sino como un poco más de resistencia a la velocidad. Y este, pero seguíamos gimnasio, pilates para trabajar sobre todo el core del cuerpo, yoga para la elasticidad, este, carrera también para la parte aeróbica. Y pues de todo, de todos, al menos tocaba hacer ligas, entrenamiento de basa también, balón medicinal. Oye, ¿cuántas horas al día era nadar y cuántas horas al día era trabajo en seco o en tierra, como le llaman? Pues en las cargas más altas que llegué a hacer, yo creo que eran seis horas a seis, dos horas y media nadando y una hora y media de trabajo físico. O sea, te echabas ocho horas, siete horas, ocho horas al día. Es que es un trabajo. Y nos cuentas además de toda la importancia esta de estar con un psicólogo deportivo, pues claro, la fortaleza mental que necesitas, ya no digas para la competencia, para entrenar esas cantidades, es un volumen inmenso. Para cumplir tu agenda de entrenamiento. Sí, porque la verdad es que estás nadando constantemente en una alberca, en un carril y nadar 20 kilómetros en una alberca de 50 metros son 200 vueltas todos los días. Y es estar aguantando ahí todo el tiempo. No, y llegar a entrenar a las cuatro y media de la mañana significa que a qué hora te despertabas. A las cuatro, tres cincuenta de la mañana. A las cuatro y diez. Tres cincuenta. Y aparte no es como que puedas ir y desayunar, o sea, tienes que comer un poco de fruta, barritas, lucuado, proteína. No, y además estudiaba, o sea, hacía esto y la escuela. Sí, o sea, ibas a entrenar, ibas a la escuela y no te estabas durmiendo en la escuela después del entrenamiento tempranero. Sí, de repente en lo que te acostumbras o estás muy cansado, hay veces que sí, te están hablando y te estás durmiendo y de repente escribes chueco, no lo sé, pero buscas toda la forma de despertarte, pero creo que todos nos pasa, todos nos pasa. ¿Dónde entrenabas? Entrenaba en Jalisco. En Jalisco. Es que a los quince años me fui a Jalisco a entrenar con este Paul Bergen. Ajá. Este. ¿Él quién es? Es un entrenador de, bueno, de Lid Mundial. Fue entrenador de medallistas olímpicos de Estados Unidos e incluso de Holanda también. Y pues lo trajeron a México a hacer un proyecto muy interesante entre Chivas y el CODE Jalisco. Y duró un año hasta que este Jorge Vergara vendió el club. Ah, ok. Y entonces ya se tuvo que retirar este Paul. Sí. Y se retomó, o sea, uno se quedó mucho de la enseñanza que él dejó y lo retomaron entrenadores mexicanos de allá de Jalisco. ¿Y en qué alberca nadaban? En Chivas, al principio. O sea, era ahí la de Chivas y luego cuando se vende el club. Nos fuimos a la alberca del CODE, del CODE Alcalde, que es el primer CODE que está. Y ya hasta el 2011, que fueron los Panamericanos en Guadalajara, fue cuando ya nos mandaron a entrenar para allá. A la alberca de primer nivel. Sí. Y ahí entrenaban, en esta alberca, la de los Panamericanos, que está espectacular. Es que yo te quiero preguntar, para los que nos escuchan, ¿qué es el CODE? Porque a nosotros no es un lenguaje habitual, pero para ellos no saben qué es el CODE. Bueno, el CODE es el Instituto del Deporte de Jalisco. Ok. Son las operaciones como oficiales. ¿Municipal o estatal? Estatal. Ok. Tenía la alberca, el gimnasio, también había un domo de basquetbol. Y bueno, tenía otros deportes, pero también había un albergue chiquito, pero pues un albergue para deportes. Y ahí es donde tú vivías. Ahí viví. Y de ahí te despertabas y te ibas caminando a la alberca. A la alberca, sí. Regresabas a... Digo, cuando estaba en Chivas, me iba en taxi, o a veces pasaban por nosotros. Yo me llegué a ir sola en taxi a los 15 años, del CODE a Chivas, y eran como 10 minutos de camino. Pero estás hablando que era una niña de 15 años a las 4 de la mañana, y en la calle, tomando un taxi, ¿no? Y a mi mamá le daba el infarto. No, bueno, claro. ¿Por qué haces eso? Y yo, porque no puedo faltar entrenar, no me van a regañar. Oye, ¿cuántos años te echaste ahí en Guadalajara? 12 años estuve por allá. Nadando, entrenando y dedicándote a la natación al 100%. Al 100%, sí. ¿Y cómo lograste la calificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012? La calificación la conseguí un año antes, en el 2011, en la alberca de Veracruz, en Boca del Río. ¿Y cómo se... había una competencia, la que ganaba, calificaba a Juegos Olímpicos, o cuál es la mecánica para ganarte un lugar a unos Juegos Olímpicos? Bueno, casi siempre se abren un año antes, de un año a año y medio, año tres meses, perdón, antes, para que puedas dar una marca. Hay marca A y marca B. Si me das la marca A, ve, nada más puede ir un atleta de cada país en esa prueba, si es que la llega a dar. Si dan marca A, pueden ir dos atletas de ese país. Y una vez que la tienes, ya puedes participar. Pero en el año que yo entré, en el 2012, también metieron que aparte de que tuvieras la marca, tenías que estar en ciertos puntos fina, que te los dan en base a una tabla que existe en internet, que tiene la fina. Y si tenías una buena cantidad de puntos, te mandaban tu invitación a tu federación y ya podías asistir. Si no, aunque tuvieras la marca B, no podías asistir. Ok, o sea, se necesitan esos puntos. ¿Y tú ganaste el lugar para ti o para el país? No, gané el lugar para mí. Para ti. A este no es como triatlón o como pentatlón, que son como de plazas. Aquí tú ganas tu lugar para ti. Tu tiempo y es el lugar para ti. Ok, qué satisfacción, ¿no? Qué emoción haber visto que lograste el tiempo, tu sueño hecho realidad increíble. Sí, la verdad es que cuando pude ver que tenía la marca B y la invitación, pues la verdad es que solo me quedaba entrenar ese año más y estaba emocionadísima porque ya iba a poder cumplir mi sueño. Y te echaste todo el año, bueno, los cuatro años del ciclo, entrenando diario, 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 seis días por semana. Sí, digo, porque por ejemplo, yo creo que un atleta nunca mejora tanto hasta que alguien, bueno, o sea, algo te pasa así fuerte. Y la verdad es que gracias a que Susana me ganó esa vez, yo trabajé esos cuatro años para que ella no me volviera a ganar el 800 nunca. Nunca más. Fuiste en 800 metros a los Juegos Olímpicos. Sí, fue en 800 metros. Para americanos. Es que 1500 no hay. No hay para mujeres, ¿verdad? No hay para mujeres. Hasta ahorita en Tokio se van a meter por primera vez los 1500 para mujeres. Oye, pues qué interesante. Platícanos, Pati, ¿qué te ha dejado la natación en lo personal y en lo formativo para enfrentar la vida ya de trabajo profesional? ¿Qué valores desarrolla un deporte como la natación y esa disciplina que es férrea? La verdad creo que lo que mejor me dejó es ser determinada, disciplinada. Creo que la puntualidad es muy importante para mí. Odio llegar tarde. Y bueno, creo que me dio la fortaleza para enfrentar cualquier reto que venga. La verdad es que pararme ahorita temprano, ir a trabajar y cualquier cosa que sienta que tenga que enfrentar en el día, en el día, en el trabajo, en vida personal, nunca va a ser como tan desgastante física o mentalmente como cualquier otra cosa que tengo que enfrentar como deportista. Así es. Entonces, hasta creo que lo disfrutas, ¿no? Dices, bueno, no es tan difícil. Te parece poco, ¿no? O sea, entrenar de verdad que era difícil que ir a una oficina, dices, es casi recreo. Sí, sí. Oye, y en lo personal, emociones, satisfacciones, experiencias, padres, ¿viviste a lo largo de tantos años de carrera? Sí, la verdad es que digo, dejar a mi familia creo que fue lo más difícil que hice, pero poder compartir con ellos todos estos logros y ver el orgullo de mis papás y de mis hermanos, para mí es increíble poder haberlos apoyado, a mi familia también, y tener ahorita hoy en día también mi propio patrimonio como mi casa, mis propias cosas gracias también a esta parte del deporte. Digo, para mí es también una gran ventaja. ¡Qué padre! ¿A qué te dedicas hoy por hoy? Soy entrenadora de natación. No me digas. No podía hacer otra cosa. Y nada, 20 kilómetros diarios y me da igual. Para que sientan lo que yo sentí. Exacto. ¿Y a quién entrenas? Entreno a niños, a infantiles, de 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12 años en el Club CensoDev, en el Centro Deportivo Cultural José López Portillo. Ok. ¿Está en dónde? Ahí es donde estoy trabajando. ¿En dónde es? Está por Santana, Abril Santana, está al lado del ECIME de Culhuacán. ¿En Ciudad de México? Ajá, aquí en Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, ahí es donde estoy trabajando. Imagínate nadar en manos de esta señora. Qué padre, sí. No, bueno, algún día. Grandes nadadores estás haciendo. No, la verdad es que para mí es increíble. Digo, sí, disfrutaba mucho ser nadadora y algún día yo pensé que nunca iba a querer ser entrenadora porque tengo que reconocer que, perdone, que soy química farmacobióloga. Yo estudié esa carrera y la verdad no pensé dedicarme a ser entrenadora y ya después que me pidieron el favor de agarrar un grupito ahí en Guadalajara y me enamoré de esto, pues ya fue cuando decidí estudiar la segunda carrera. Ay, qué tal, qué maravilla. Y de tu pasión, no hay cómo dedicarte a lo que realmente te gusta. Sí, Pati, déjanos datos de contacto, si alguien te quiere buscar, si alguien, algo, redes sociales, algún teléfono. Sí, claro que sí, mi página de Facebook es paticastañedaoficial y mi Instagram es paticastañeda90, pues ahí, cualquier cosa que necesites. Paticastañeda90. 90, sí. ¿Cuántos años tienes hoy? 28. 28, ya casi 29. Y ve la historia que tiene. Sí, increíble, haciendo historia. Estás increíble, muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarte a mí, yo me emociono con estas historias muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros, amigos, vamos a un corte, estamos en Vivo Deporte, pero regresamos con mucha información, vamos a hablar con Rodrigo González, triatleta, y del circuito de las estaciones. Regresamos. Vivo Deporte. Nación Roddy, el lugar para los corredores que quieren ser mejores y vivir una gran experiencia. Presentado por Haz Deporte. Recuerden que está por arrancar el serial de carreras del circuito de las estaciones aquí en la Ciudad de México para que corran todo el año. Inicia con la carrera primavera el 7 de abril en la segunda sección del bosque de Chapultepec a partir de las 7 de la mañana. En la carrera primavera que abre el circuito podrán elegir hacer 5 o 10 kilómetros en un recorrido por la segunda sección del bosque de Chapultepec. La salida y meta están a un costado de la fuente de Xochipil. Como saben, en las carreras del circuito de las estaciones los recorridos son muy accesibles, planos y que se disfrutan muchísimo, pensando en que todos se animan a correr sin importar su nivel. La medalla de la carrera es alusiva a la primavera y el kit de corredor está muy completo con una playera de muy buena calidad, un morral y un cilindro muy padre. La carrera primavera está limitada a 4.500 corredores y se llena muy rápido. Toda la información y las inscripciones están en azdeporte.com. Y ahora amigos, vamos a darles la nueva recomendación para hacer este circuito de las estaciones y es precisamente el tenis que les viene mejor para hacer estas distancias. Para un 5 y 10K lo mejor es usar un tenis ligero, que es calzado que busca pesar lo menos posible para hacer mucho más dinámica la carrera. En promedio un tenis ligero puede tener un peso de 190 gramos para mujer y unos 245 gramos para hombre. Y por otro lado podemos encontrar muchos tenis arriba de 320 gramos que son para distancias largas. Esta diferencia de peso se debe a que un tenis ligero se construye con menos componentes, pensando principalmente que los utilice gente que tenga buena técnica para correr o bien para quien corra distancias de 5 y 10 kilómetros. A ver, para dejarlo más claro, un tenis ligero de unos 245 gramos se fabrica con la amortiguación exacta. No tiene algunos materiales que encontramos en tenis de larga distancia como los soportes de talón, estructuras que dan estabilidad a la pisada o gel en suela que aumentan el peso del tenis. El uso de tenis ligeros puede ayudar a la eficiencia y técnica con la que corremos. Esto se refiere a la manera como inclinamos el cuerpo, donde aterrizamos el pie, a qué tanto levantamos los talones, al movimiento de los brazos, además y muy importante, a tener una mejor frecuencia de zancada. Recuerden, para un 5 y 10K podemos usar tenis ligeros, nos ayudará a mejorar nuestros tiempos. Un tip más para la carrera primavera del circuito de las estaciones. Recuerden, es el 7 de abril. Circuito de las estaciones, vive una gran experiencia y corre todo el año. Conoce más en hazdeporte.com Tuvimos la oportunidad de platicar con Rodrigo González, embajador de la marca ASICS, estuvo en la presentación del calzado MetaRide hace unos días. Rodrigo es uno de los triatletas más destacados que tiene México. Participó en Juegos Olímpicos de Río 2016 y ha logrado importantes triunfos como el quinto lugar en el evento de la Serie Mundial en Bermuda, el tercer lugar de la Copa del Mundo en Chengdu, China y oro en Juegos Centroamericanos del año pasado. Rodrigo nos habló de cómo cerró 2018, que viene para 2019 y sus planes y expectativas de participar en Juegos Panamericanos de Lima, Perú y en Olímpicos de Tokio en 2020. Vamos a escuchar lo que nos contó Rodrigo González. Estamos con Rodrigo González, triatleta mexicano de los más importantes hoy en día y además es embajador de ASICS, una de las grandes marcas de tenis y calzado deportivo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Platícanos cómo pinta tu año, dinos un poquito tus planes para estos primeros tres meses de 2019 en el triatlón. Pues este año pinta bastante interesante, bastante ocupado y con muchos viajes porque por ser un año de clasificación olímpica, pues sí hay que competir bastante en las Copas del Mundo y las Series Mundiales para tener buena puntuación en el ranking olímpico. Y bueno, estos primeros meses, en marzo voy a competir tres veces. Primero el 10 de marzo o 9 de marzo en el triatlón de Mazatlán. Luego a las dos semanas en la Copa Continental de La Paz y a la semana en el 70.3 de Veracruz. Y bueno, estas tres pruebas básicamente son de preparación, son simplemente como un entrenamiento. Y luego ya empiezo el 28 de abril con una competencia muy importante, ya empiezo como la temporada internacional importante. ¿En dónde es? Que es la Series Mundial de Bermudas. Ok. Que te fue muy bien el año pasado. Sí, quedé quinto, entonces pues obviamente habrá que repetir o mejorar ese resultado. Fue un resultado histórico. Sí. Y bueno, a la semana, una semana después de la Series Mundial de Bermudas, está el Campeonato Panamericano en Monterrey y una semana después está la Copa del Mundo de Chengdu en China. Ok. Entonces van a ser tres semanas intensas de estar compitiendo y las tres pruebas puntúan para el ranking olímpico. Ok. Y el evento de China fue el que ganaste también. Sí, ese evento gané en el 2016, el año pasado quedé tercero. Entonces bueno, sí es un evento en el que generalmente me va bien. Te va bien. Espero que así siga siendo. Es Copa del Mundo allá en China. Así es. Buenísimo. Y este año son Juegos Panamericanos en Lima, en Perú. Platícanos cuál vas a ir, cuál es tu expectativa, un poco el nivel. Pues de momento todavía no se ha comunicado, no se ha hecho oficial quién va a los Juegos Panamericanos, pero bueno, creo que está bastante claro por el rendimiento. Creo que ya se sabe que lo más probable es que vayamos Crisanto Grajales, Irwin Pérez y yo. Y la verdad es que me siento bastante bien para este evento. Creo que es un evento donde sí va a haber buen nivel, donde hay algunos atletas, sobre todo estadounidenses y canadienses, que son buenos, pero bueno, no hay ninguno al que no le haya ganado antes. Entonces definitivamente pues el objetivo principal para esta competencia va a ser estar en lo más alto del podio. O sea, sería buscar una de las tres medallas. Sí. Y bueno, realmente, o sea, por lo menos está en el podio, pero realmente pues sí tengo el objetivo de ganar los Juegos Panamericanos. Llevarte el oro. Sí. Oye, ¿qué distancia se va a hacer en Panamericanos? Va a ser distancia olímpica, pero luego también va a estar la modalidad de relevos mixtos. Entonces ahí cada quien hace un triatlón distancia super sprint. Y bueno, es un orden de mujer-hombre, mujer-hombre. Y es por país también el equipo de relevos. Sí, es por país. Ok. ¿Nos puedes repetir las distancias olímpicas para que la gente se familiarice? Sí, son 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bici y 10 kilómetros corriendo. Ok. ¿Y este formato explosivo de relevos, las distancias que hace cada quien? Es variable. No hay una distancia fija, pero realmente la natación suele ser entre 300 y 400 metros. De bici suele ser entre 6 y 10 kilómetros. Y de carrera suele ser alrededor de una milla, aunque llega a ser hasta 2 kilómetros. Pero esas distancias son variables. Es una prueba agotadora de muy pocos minutos. ¿Cuánto tiempo se hace? Sí, son pruebas de alrededor de 20 minutos. Entonces realmente sí es una intensidad muy alta durante toda la carrera. 20 minutos. ¿Y se cuentan los tiempos de los integrantes del relevo? Sí, bueno. Primero sale una mujer. Entonces cuando la mujer termina le da la mano al hombre que es el que sale, luego otra mujer y otro hombre. Y el cuarto del relevo, o sea, la cuarta persona del relevo es la que llega a meta y pues ahí es donde se define. La suma de tiempos de los cuatro. Dos hombres, dos mujeres. Va a ser súper emocionante y también va a haber esta modalidad en Juegos Olímpicos en Tokio 2020, ¿verdad? Sí, también va a estar esta modalidad en los Juegos Olímpicos. Oye, ¿ya estás entrenando a full entonces? Sí, sí, ya pues esta temporada la verdad es que estoy entrenando bastante, bastante bien, sin ningún problema. Entonces pues estoy contento con cómo ha ido la preparación y pues también muy emocionado por lo que viene. Qué bueno. ¿Y sigues con el profesor Eugenio Chimal? Sí, sigo con el buen profesor Eugenio Chimal. Un gran equipo. Perfecto, Rodrigo. Y después de Panamericanos, un poquito cómo está tu agenda en el resto de 2019 y más pensando en puntuar para Tokio 2020. Básicamente van a ser los eventos de Copa del Mundo y de Serie Mundial, que son los que puntúan para la clasificación olímpica y pues sí hay muchos eventos. Entonces será ya ir viendo sobre la marcha cuáles convienen más que otros y también depende de la estrategia que se tenga para si seguimos todavía con posibilidades de meternos, de clasificar un relevo a Juegos Olímpicos, pues también habría que hacer las pruebas de relevos y si no, pues simplemente sería seguir compitiendo en las siguientes lugares. ¿Cuántos puntos se necesitan para tener la calificación olímpica? Pues no hay una puntuación determinada, sino que es en base a cómo estás en el ranking olímpico. Más bien depende de cómo estás respecto a los otros. ¿Y en qué posición garantizas una participación olímpica del ranking mundial? Pues que también depende de cuántos atletas haya de cada país. O sea, no hay como un número exacto. Pues esto es un juego y aparte ahora con la inclusión de los relevos mixtos en el programa olímpico, se modificó un poco el sistema de clasificación olímpica y pues también ahora unas plazas son por relevos, otras son individuales. Entonces pues sí ya se complicó un poco más todo. O sea, puede ser que México no tenga representantes si no se logra la puntuación o tiene garantizados ¿En qué lugares México? Puede ser que no se lleve relevos. O sea, de momento México no está bien rankeado en los relevos, entonces podría ser que México no lleve relevo, pero bueno aún así Crisanto y yo en este momento estamos dentro por el ranking individual, aunque no por el de relevos. Ok, entonces nada más seguir participando y sumando puntos y eso va a garantizar su presencia. Así es. Perfecto, te emociona ir a otros Juegos Olímpicos. ¿Serían tus segundos Juegos? Serían mis segundos Juegos. Sí, sí, la verdad es que me estoy sintiendo muy bien. Entonces pues sí tengo muchísimas ganas de estar en Tokio 2020. ¿Cuántos años vas a tener en Tokio 2020? Voy a tener 30 años. ¿Y te daría para ir a París en 2024? Sí, yo creo que me da perfectamente. Ahorita solo estoy pensando en Tokio y ya después de Tokio pues será ver prioridades, ver qué es lo que quiero seguir haciendo, si quiero cambiar a media distancia, si quiero seguir en distancia olímpica, pero la verdad es que físicamente creo que me da perfectamente el cuerpo para ir a otros Juegos Olímpicos a París 2024. Qué padre. Pues has tenido una gran carrera en el triatlón, experiencias internacionales, triunfos importantes, participación olímpica y te espera un año muy intenso este y el que viene. Así es, van a ser unos años muy intensos, pero igual muy gratificantes. Ya te invitaremos a cabina con tu medalla de oro Panamericana. Claro que sí. Digo Deporte en Televisa Radio. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Definitivamente, Rodrigo González ha tenido una gran carrera como triatleta, seguramente le irá muy bien en los Juegos Panamericanos y que llegue en gran momento para sus segundos Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Es además un caso de éxito de colaboración entre una marca como ASICS y un atleta ya desde hace pues varios años, ¿no? Amigos, vamos un corte y regresando platicaremos con la corredora de ultradistancia Nail Hernández, quien completó en Estados Unidos tres carreras de montaña de más de 320 kilómetros en solo dos meses. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte, tenemos en la línea a Nail Hernández, una de las más importantes corredoras de ultradistancia en la actualidad, quien se convirtió en la primer mujer iberoamericana en conquistar la triple corona, completando en Estados Unidos tres carreras de montaña de más de 320 kilómetros en solo dos meses. ¿Cómo estás, Naila? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Al contrario, estamos muy emocionados. Cuéntanos un poco qué carreras conforman la triple corona de 200 millas o 320 kilómetros. ¿Dónde son? ¿Qué distancias manejan? Mira, la triple corona es una serie que se hace en Estados Unidos, como bien dijiste, en menos de dos meses. De hecho, en dos meses redonditos. La primera fue en el mes de julio, perdón, en agosto, en las montañas de Colorado. En la famosa zona del Pito del Bigfoot, donde se supone que están los avistamientos del Bigfoot, ahí se hace la primera, con un límite de tiempo de 112 horas. Son 330 kilómetros en menos de 112 horas, con más de 26, 27 mil metros de desnivel. La segunda se hace en septiembre, se hizo en septiembre, alrededor del Lake del Lago Tajo, que agarra parte de Nevada y parte de California, una zona preciosa, también bastante montañosa. Ahí también fueron 330 kilómetros, con 105 horas de límite. Ok. Y la tercera, la hicimos en octubre, que es con la carrera madre, yo diría, porque son 240 millas, que son, este año fueron 390 kilómetros, y teníamos 112 horas de límite también en el desierto de Moab. Es un poco menos de altimetría, pero igual es mucho desierto y mucha montaña. Ay, qué barbaridad. Hola, Naila. Hola. Hola, Rodrigo. La torna una duda, 112 horas, ¿son cuántos días? Son más de cinco días. Cuatro días son 96, cuatro días cachito, ¿no? Sí, casi cinco días corriendo. Casi cinco días metidos en la montaña, claro. Obviamente hay puestos de abastecimiento bastante distanciados, muchas veces 30 kilómetros, treinta y tantos kilómetros entre uno y otro, que en montaña, en ciudad sonaría a poco, pero en montaña pueden ser seis, siete horas. Incluso una parte muy complicada, donde muchas personas tuvieron problemas en la segunda carrera, que estuvimos 13 horas en un tramo entre un punto de abastecimiento y otro. Y en esos puntos, bueno, comes, te cambias, te curas, al que hay quien decide dormir. Obviamente en algunos días, en algún momento hay que dormir. Claro. Y eso, es una experiencia bien difícil, extraordinaria, única, estoy bien contenta con el resultado. Lo intentamos 13 mujeres y solo terminamos siete. Órale. ¿Cuál de las tres crees tú o sientes tú que fue la más dura? Mira, para mí la más dura fue la que en realidad es la menos dura, que es Tajo. ¿Por qué? Porque tuve una bronca terrible con los bronquios. Entonces, después de la primera noche cometí un error. En la primera noche estábamos bajo cero y yo estaba físicamente bastante bien y corrí toda la noche y no me tapé la boca. Ok. Y para cuando salió el sol, al día siguiente me empezó a costar respirar, me empezó a costar respirar y para no salir de la historia muy larga, la segunda noche fue, de veras, no podía respirar, tuve un espasmo bronquial y fue muy, avanzar sin poder respirar es muy complicado, muy complicado. Sí, qué duro. Y no es que me faltaran 20, 30 kilómetros, estoy acumulando que me eché más de 160 kilómetros. Oye, ¿y cuántas horas duermen cuando tienen la oportunidad de dormir? Duerme... Yo, la primera carrera, que obviamente yo no tenía ni idea de qué iba a pasar con mi cuerpo después de... Yo lo más que había corrido eran 40 horas en Brasil. O sea, un día una noche y el otro día entero. Sí. Ya había cruzado la meta a las 12 de la noche. Entonces, la primera yo fui mucho con la expectativa de ver qué pasaba, así que dormí más. La que más dormí fue en la primera. Habré dormido un total de 16, 16, 15, 16 horas entre los cuatro días. Guau. O sea, cuatro horas por día, más o menos. Tramos de, claro, tres pedacitos de dos horas, tres horas. Hubo una parte donde me quedé muchas horas en el checkpoint. Dormí como cuatro o cinco horas por un río que había que cruzar, que supuestamente había un tronco. Al final, con un tronco hubo cuerda. Esas seis horas las perdí, no debía haber dormido tanto. Pero bueno, fue una decisión que tomé en su momento de noche sola, sin pacer, aventarte a cruzar un río de 50 o 60 metros de largo con un tronco. No me parecía inteligente, así que esperé, traté de esperar a que amaneciera. Sí. Ok. Pero en Tajo, por ejemplo, debo haber dormido como 12, 14 horas. Y en Moab también. Moab es muy larga, 390 kilómetros. Una locura esa carrera. Menos desnivel, yo me sentí más fuerte, corrí más, de hecho. Y habré dormido, hice 99 horas creo, en Moab. Y habré dormido, sí, eso, 12, 13 horas entre las tres noches. Ok. Oye, ¿y en estas noches eternas nunca te has encontrado un animal o alguna cosa? ¿No? Mira, ni me digas. Sí. En Tajo, de día. De día vi un oso. Ok. Lo vi, yo iba por un sendero y lo vi a 50, 60 metros de mí, iba caminando. Y la experiencia fue muy rara porque uno sabe, yo obviamente no me informé de lo que hay que hacer cuando te encuentras con un oso. ¿Qué se hace? Pero nunca piensas, ¿no? ¿Qué te va a pasar? No, no, no. O sea, nunca he sentido un miedo que sientes que se te sale el corazón a un nivel que crees que te va a dar un infarto. Así me sentí. No, bueno. O sea, me tuve que concentrar más que en el oso, concentrarme en calmarme. En que no se diera cuenta que estabas asustada. Exacto. Y calmarme yo porque dije, se me va a parar el corazón aquí, o sea, o me controlo o me voy a caer muerta. Claro. Oye, y al final de todas estas historias y tal, ¿con qué sensación te quedas? No, estoy feliz. O sea, yo, es una carrera que llegué sin ningún tipo de experiencia en tantas carreras y tan largas seguidas. Así es que todo fue, todo salió redondo. La verdad es que fui bien contenta. Fui la única no gringa que lo ha terminado. No recuerdo el número exacto, pero creo que lo hemos terminado 10, 12 mujeres en todo el tiempo que lleva la triple corona. Y de esas 10, 12 mujeres yo soy la única no norteamericana. Entonces, se siente bien padre estar en ese grupo, honestamente. Sí, claro. Sí, no, felicidades, de verdad, es de gran mérito y es una hazaña física y mental increíble. Oye, Naila, platícanos, ¿qué planes tienes de carreras para este 2019? Mira, estoy en lista de espera, crucemos los dedos, pero sigo en lista de espera como desde hace tres años para ir al Polo Norte. Polo Norte es un maratón. Ajá. Desde los primeros días de abril estamos ya a nada. Ok. Pero, pero si va a haber cubo me voy a enterar, probablemente, literal, 10 días. Es que estoy en lista de espera porque, porque la carrera, yo iría por invitación. Ah, ok. La carrera es muy costosa, vale como 16 mil, creo, 17 mil euros. Ok. La inscripción. Entonces, y el director de esa carrera es muy amigo mío y, bueno, obviamente quiere dar oportunidad a corredores latinoamericanos a estar allí, pero tiene que ser que se baje alguien. Sí. Ok. Eso pasó una vez, pero yo estaba en Suecia corriendo, casi me cortó la pena. Ajá. Sí. Me dijeron, vente. Y dije, ups, esto es un maratón sobre el hielo, tal cual. Es un maratón, sí. En un, cada vez más difícil encontrar la ruta, los rusos son los que se bajan unos días antes y trazan rutas. Es una carrera donde los que están cuidando la ruta están con escopetas para cuidarnos de los osos polares, no para matarlos, sino para, para protegernos. Pero tú ya tienes experiencia con osos, tú ya puedes ir. Esos polares, no. Ah, ok. Son peores. Son más malos. Los pardos en los Estados Unidos. Sí. Los osos mayores y los grizzly. Y después, bueno, eso sí se da, lo de Polo Norte, increíble. Y si no, ni modo, seguir esperando otro año. Y el proyecto más lindo que tengo para este año es una carrera de 160, 162 kilómetros en Berlín, que se hace en agosto, y es alrededor del ex muro de Berlín. Es una carrera que cada año se dedica a una persona que murió intentando cruzar el muro. Creo que viene muy ad hoc en los tiempos que estamos. Para mí tiene un significado que recién de lo deportivo, como siempre, es el tipo de cosas que me gusta hacer. Ajá. Y es que son 100 millas, creo. Creo que el límite de tiempo es de 24 horas. Ok. Y son 160 kilómetros. Creo que son como 160 y no 163, sí, pero típico 100 millas. Sí. Rodeas toda la muralla. Exactamente. Rodeamos todo lo que fue el muro de Berlín. Ok. Sales y regresas al mismo punto. Exactamente. Ok. Principalmente pavimento, y creo que corremos 200 o 300 personas. Ah, buenísimo. Qué padre. Sí. Sí. Muy padre. Experiencia. Se me antoja mucho. Oye, Naila, aparte de tu pasión por correr esta ultradistancia y estar en contacto con la naturaleza, también te ha llevado a organizar experiencias para que la gente vive este deporte, ¿no? Cuéntanos qué es este proyecto Experience que estás, bueno, cuéntanos qué es. Mira, los proyectos de Experience es parte de un programa que tenemos en Rompiendo Límites. Rompiendo Límites es la empresa que tengo con Cristian Sigue, que con sede en Chile. Y lo que hacemos es llevar a la gente, a los corredores esencialmente, pero también a los que no son todavía muy experimentados, a que vivan en pequeñito lo que se vive en una carrera multidía. Mira, esto te permite, primero que si te estás preparando para una carrera multidía, que hay millones de carreras maravillosas en el mundo, puedes ir y experimentar más menos de un entorno mucho más controlado y sin presión competitiva y sin tú cargar los 8 o 10 kilos de la espalda, lo que sucede y lo que se vive en una carrera de varios días. Básicamente dormimos en el desierto, bueno, en el lugar donde se haga, porque tenemos en el desierto, tenemos en la Patagonia, tenemos varios lugares. Es llevar a la gente a vivir una experiencia de correr, interactuando con personas que tenemos más experiencia, que es bien rico en las noches como te preguntan cosas, compartirles información útil de acuerdo a lo que cada quien está preparando o lo que cada quien está entrenando. y la verdad ha sido bien buen, bonita experiencia. Ya hemos hecho como tres o cuatro y este año tenemos dos en Atacama, una en la Patagonia y en noviembre nos vamos a llevar gente a un experience un poco atípico. Vamos a llevar gente al Maravana. El Maratón de la Habana se hace en noviembre, un maratón que se ha hecho ya hace muchos años y vamos a llevar gente a vivir una experiencia cubana. Qué maravilla. Sin paquetes turísticos ni nada de eso. Mucha fiesta. Exacto. Nos vamos a casa de cubanos, vamos a comer comida de cubanos y nos vamos a ir a la playa que vamos los cubanos y a correr el Maratón de la Habana. Qué padre. ¿Y se llama Mara Habana ese Maratón? El Mara Habana. Sí, el Mara Habana es el nombre. Creo que eso hace muchos años. Lo corren dos mil o tres mil, no? Es muy masivo. Ok. Sí, va gente de muchos países, muy pocos cubanos lo corren. Nayla y en México, ¿para cuándo alguna experiencia de estas? Ya estamos masticando dos o tres, ahí estamos. Ahí estamos rumiando, traemos algunos proyectos en Real de 14 y también acá cerca de la Ciudad de México. Así es. Estaremos muy pendientes y esperemos también que nos avises para que nos platiques de esas experiencias que hagas aquí en México. ¿Dónde te puede seguir la gente, Nayla Hernández? En redes sociales. Me encuentran como Nayla Hernández en Twitter, en Instagram y en Facebook y en mi página nailehernández.com. Ahí podemos estar en contacto para lo que sea que se les ofrezca. Perfecto. Pues estamos muy pendientes de todo lo que hagas. Eres un ejemplo y la más grande corredora de ultradistancia mexicana. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Gracias, Nayla. Y amiga de Vivo Deporte, por supuesto. Gracias, Nayla. Buen día. Igual, chao. Vamos a un corte comercial. Al volver les hablaremos de por qué es importante hacerse una química sanguínea para ver nuestro estado de salud y les platicaremos de la Corporate Run 2019. Estamos en Vivo Deporte. Regresamos. Vivo Deporte. La Química Sanguínea de 6 Elementos es un estudio de laboratorio que mide niveles de algunas sustancias como glucosa, urea, triglicéridos, colesterol, ácido úrico y creatinina, lo que nos ayuda a conocer el estado del metabolismo, exceso de grasa o azúcar en sangre, funcionamiento de los riñones y es fundamental para conocer nuestro estado de salud. Por ejemplo, identificar niveles de glucosa altos es básico para el diagnóstico de diabetes. El análisis del ácido úrico, que resulta en niveles altos, nos indica una dieta abundante en proteínas, lo que representa riesgos en enfermedades como gota, los cálculos renales o insuficiencia en los riñones. Los niveles de colesterol alto representan un riesgo cardiovascular por la acumulación de tejido graso en las arterias, provocando endurecimiento y obstrucción del paso sanguíneo. El estudio de los niveles de triglicéridos, al igual que el del colesterol, nos permite identificar si hay riesgo cardiovascular por la presencia de grasa en sangre y poder determinar tratamientos para bajarlos. La creatinina y la urea son marcadores en sangre que nos indican el estado y funcionamiento de los riñones, para así poder diagnosticar si hay alguna insuficiencia. Es por esto que es importante hacernos en un laboratorio médico la química sanguínea de 6 elementos de manera rutinaria, de una a dos veces al año, para prevenir alguna enfermedad o para detectarla si es el caso. Lo que nos llevaría a que un especialista define una estrategia correcta de dieta y un plan de ejercicio para mover los niveles de estos 6 elementos a rangos sanos. Perfil Fitness, el estudio de laboratorio para deportistas. Conoce más en lapi.com.mx Competencias y eventos Estamos a un mes de la Corporate Run 2019. Es un formato de competencia único, donde los corredores participan por equipos representando a su empresa y corren 5 kilómetros. Estos equipos son de 4 corredores y pueden ser varonil, femenil o mixto, con 2 hombres y 2 mujeres. Las empresas pueden inscribir a los equipos que quieran. La Corporate Run se correrá el jueves 11 de abril a partir de las 8 de la noche en el infil del Hipódromo de las Américas aquí en la Ciudad de México. Va a estar muy emocionante la carrera, pues habrá premio para el ganador individual absoluto de cada rama y además un trofeo para el mejor equipo por categoría. También habrá un concurso para seleccionar al equipo con la mejor playera y se premiará a la empresa que más equipos haya inscrito. Para estar cómodos, las empresas pueden rentar una carpa para atender a sus corredores. Está muy buena la Corporate Run. No se pierdan este original formato de carrera de 5 kilómetros. Recuerden, es el jueves 11 de abril a las 8 de la noche en el Hipódromo de las Américas. Las inscripciones están en TotalRunning.com Papás, les pasamos el tip que viene el curso de Semana Santa en Sporting Club. Del 15 al 26 de abril, los niños de 4 a 13 años tendrán un mundo de juegos y actividades recreativas. Para entretenerse bajo la guía y el cuidado del staff capacitado del club, van a disfrutar a lo grande con alberca, las canchas deportivas, salones de clases y hasta muro de escalar. El curso de Semana Santa aplica también para niños que no sean usuarios del club y pueden inscribirse por una o dos semanas. Habrá además una salida el 26 de abril a Six Flags Guastepec y el resto del curso serán actividades recreativas y juegos. Más información en Sporting.com.mx o llamando al 10-00-25-00. Vivo Deporte, te escucha. Muchas gracias a la gente que nos escribió por redes sociales, en Facebook, en Twitter. Ahí les iremos contestando. Mucha suerte a los que este domingo hacen el medio Ironman 70.3 en Campeche. Sí, además hay la carrera del agua aquí en México, pero va a estar increíble. Niños, muévanse, no hay pretexto para estar echados en el sillón. Ya saben que en Vivo Deporte siempre vamos a promover el deporte. Y síganos en nuestra página web que es vivodeporte.com.mx con audios de entrevistas. El último programa y mucho contenido útil para ustedes. Se acabó Vivo Deporte, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, hasta luego. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en... Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas. Y vives con intensidad. Vivo Deporte. Vivo Deporte. Vivo Deporte. Vivo Deporte. Vivo Deporte.